Las reparticiones nacionales, departamentales y municipales que combaten el fuego mediante el plan Tajibo encabezado por el Comando de Incidentes dio a conocer los resultados hasta el 22 de agosto, donde se enfrenta el fuego forestal y la sequía que azota al lugar. Ocho viviendas destruidas y, por lo tanto, también ocho familias damnificadas. El reporte final de las familias que han sido afectadas asciende a 1.817 familias hasta el momento. En total tenemos una superficie incendiada por este desastre de 744.711 hectáreas en la Chiquitanía y esto afecta, ha movido hasta el día de hoy 2.439 personas de diferentes instituciones nacionales, departamentales y municipales. Se están utilizando por el momento seis aeronaves y tenemos un total de 126 vehículos operativos, 21 cisternas y 8 ambulancias desplegadas en estos 11 municipios. La intervención se está realizando en 36 comunidades de 11 municipios, donde hasta la fecha también llegaron 75 toneladas de ayuda humanitaria y 500 kilos de medicamentos. Hemos establecido 12 ganados muertos. En realidad, en todo el municipio de Zoboré hasta ahora se han podido establecer esos 12 ganados muertos. De un total de producción de 44 mil bovinos, aproximadamente 17 mil que están afectados. Lo verificado hasta ahora son 12 ganados muertos. Tenemos información de otros municipios, estamos trabajando, la gente se ha desplazado ya, el Senasac. Hemos anunciado ayer que 100 funcionarios del Senasac estarían aquí en la Chiquitanía. Esta mañana hemos hecho la distribución. Una de las causales del fuego se confirma que es la sequía en la zona, impulsado por el viento. La producción agropecuaria no tiene una afectación cuantiosa. Así también, la ganadería no estaría comprometida.